Hola, ¿cómo les va? Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa Pinceladas. Y siempre bien acompañada con Irene que va a empezar hoy a trabajar. Hoy vamos a trabajar un montón, Marta. ¿Qué vas a hacer? Contame. Hoy vamos a hacer un velador para un cuarto infantil, pero también vamos a adaptar esa imagen para otra superficie. Te dejo trabajar, Irene, porque no hay tiempo que perder. Bueno, dale, Marta, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, miren, acá un pequeño avance de lo que vamos a hacer hoy. En realidad, el trabajo que yo traje como terminado es este velador que ustedes ven acá, miren. Voy a prender dos segunditos la luz para no molestar. Miren, funciona. Ahí apagamos para no interferir con la imagen. Muy sencilla realización. Me ayudó, le agradezco a mi hijo Franco, un genio, que bueno, fui, compré toda la que es la instalación eléctrica. Me ayudó a armar todo esto. Todas las piezas que ustedes van a ver acá son reciclados. Tanta la base de madera, este tubito que simula ser como un tronquito, es simplemente un caño metálico. Esto lo conseguí en la casa de electricidad y, como les dije, le compré a mi hijo toda la parte que ya viene prearmada. Yo lo compré por separado, pero también los chicos tenían prearmados en una casa de electricidad que está acá por cerquita del canal. Él me lo armó muy amablemente, así que, Franco, muchísimas gracias. Me ayudó a terminar este hermoso proyecto. Puede servirles tanto para un cuarto infantil como para algún otro espacio. Para no repetir esta mismísima imagen del corte, yo lo traje hoy para hacer un composé, que va a también ser parte de este combo, digamos, donde elegí este diseño. Este diseño es de una autora americana, que tiene este estilo de pintar estos osos hermosísima, que se llama Debbie Mitchell. Y ella, a través de sus imágenes, de sus revistas, o de lo que va publicando en sus redes, tiene todo tipo de estos ositos, tanto navideños como de llamadores. Así que vamos a ponernos ya mismo a trabajar. Yo elegí este, podría haber elegido cualquier otro, en otra oportunidad haremos seguramente alguno más. ¿Qué hice? Traspasé el diseño, lo calqué primero. Y si ustedes no tienen papel de calcar, lo que pueden hacer simplemente es frotar, como hacíamos en la escuela, con un lápiz por el lado del revés. Pueden utilizar un lápiz negro común o alguno acuarelable. Y si no, apoyan carbónico y se traspasa. Entonces, dejamos por acá el diseño. Me voy a poner mis lentes. Y miren, yo acá lo traje con unas bases dadas. Elegí darle un color manteca porque este va a ser un cuadrito. Entonces, como quiero que sea igual, pinté con los mismos colores. Tal vez ustedes lo que están viendo ahora es más intenso, pero porque el otro tiene un trabajo ya de pincel seco y de flotado. Vamos a ponernos a trabajar. Lo primero que vamos a tener que hacer es dar una muy buena base de color manteca, muy lijadita entre mano y mano para que quede sumamente suave. Después, lo que yo utilicé fue un lápiz acuarelable. Una vez que pasé el dibujo y le di los colores de base, usé un siena natural. Pueden encontrarlo, depende de la marca, con distintas denominaciones. Y lo que hice fue pintar siena natural un celeste grisáceo o un azul agrisado, blanco y negro en los ojos. Es muy sencillo, ven que no tiene cantidad de colores que vamos a utilizar. Y con el lápizito lo que hice fue dividir todas estas partes que tengo dentro del jardinero de nuestro sitio. Entonces, vamos a empezar primero por la parte de lo que es el jardinero y la remera. ¿Por qué? Porque todo lo que es piel después se va a superponer, por una cuestión de lógica, sobre la ropa. Entonces, tengo en mi paleta, aquí a mi costado, todos tonos en ocre, un amarillo luna y un siena natural, un manteca, un azul uniforme, blanco y un color chocolate. ¿Qué voy a hacer? Vamos a empezar primero por la parte de atrás. Para eso voy a usar un pincel chato. Ustedes van a ir eligiendo los pinceles en función de los espacios, del tamaño que elijan darle, porque a veces nosotros les recomendamos un tamaño y ustedes quieren hacerlo más grande o más chico. Voy a acuarelar un poquito mi pintura color blanca y lo que voy a empezar a hacer es el diseño que tiene el jardinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a trazar pequeñas líneas. Si a ustedes les parece que está intenso, no se preocupen, porque en realidad todo esto después se aplaca bastante con los flotados. Para ayudarse, si ustedes no tienen mucha idea, lo que pueden hacer es mirar lo que son las telas, porque los dibujos tienen que ir acompañando nuestra forma. Si yo hiciera un trazo recto, lo que haría es perder gracia en ese acompañamiento que le tengo que hacer. ¿Sí? Entonces voy ahora a seguir en la parte de arriba. Para eso estoy utilizando un pincel chato de la línea de Epos. Ustedes saben que esta línea de pinceles de excelente calidad, que son japoneses, los pueden conseguir acá también en Ushuaia, en la librería Caluquincasi, que le agradezco a Claudia y a Ramiro de Epos, que han confiado en mi trabajo para que ustedes vean las cosas hermosas que podemos hacer. Voy a limpiar. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a agarrar uno que sea más finito. Voy a utilizar un liner, que lo tengo por aquí. A ver, vamos a agarrar. Tengo tantos en esta latita. Voy a seguir aligerando. ¿Por qué? Porque el liner necesita que esté liviana la pintura. ¿Y qué hago? Vuelvo a trazar al lado. Yo elegí pegadito a la línea este tipo de diseño. Si ustedes no quisieran hacerlo, no lo hacen directamente, pueden pintar. Pero usted, como siempre les decimos, la pintura country es súper enriquecida en cuanto a capas de pinturas, de sombras, de luces. Bueno, así de esta forma ustedes van a ir trabajando toda esa base que está con azul grisáceo. Así. Y miren, vamos a pasar a lo que es el gorro. Primero voy a dividir, también con mi pincel liner, una línea blanca que simula hacer este jean que tiene un reborde. Como me quedó muy fuerte, repaso con agua. ¿Sí? Y mientras yo voy pintando la parte de arriba, le voy dando tiempo a la parte de abajo a que vaya secando. Porque si ustedes lo hacen en húmedo, lo único que van a hacer es barrer con todo ese color. Voy a tomar por acá un pincel angular. Voy a elegir uno pequeño. En este caso tengo de un cuarto. Lo seco por acá. Voy a tomar y vamos a empezar a dar vida un poquito en algunas de las partes. Entonces, lo que voy a hacer es fijarme, por ejemplo, lo que va por debajo de la cabeza de nuestro oso. ¿Sí? Acá, para separar los tiradores. Miren, así van a ir separando todas, todas las piezas. Recuerden, el country vamos haciendo capas de luces, capas de sombras, de a poquito, evaluando por dónde nos gusta más. Y miren, les voy a mostrar un pedacito acá en el gorro. Yo voy a tomar un pincel que está viejito. Miren, está muy, muy viejito, pero nos sirve para hacer otras cosas. Ya incluso se le salió hasta la pintura. ¿Ven que está como viejito, viejito? Bueno, voy a tomar un poquito de mi pintura en blanco. Voy a descargar y voy a hacer pincel seco muy suavecito en la parte de la gorra. Si ustedes ven, en el terminado tiene estas partes de luces. ¿Sí? Bien, que lo que hacen es dar volumen. También lo puedo hacer en la parte del cinturón. ¿Sí? Así van a ir marcando todas, todas las partes. Tomo otro poquito. Ahí. ¿Sí? Y voy resaltando. Vuelvo a tomar mi pincel angular. Miren, vamos a marcarle la sombra en esta parte. ¿Sí? Acuerden que van a tomar todo el tiempo que ustedes consideren para dar capas pequeñas de pintura. No quieran hacer de un solo paso. ¿Por qué? Porque yo al aplicar un color muy fuerte, lo único que voy a conseguir es manchar. Entonces, toco. Así. Miren cómo va resaltando. Voy a pasar por todo el borde. ¿Sí? Quiero dejar esta partecita terminada para incluso mostrarles después cómo podemos seguir. ¿Ven? Voy ahí, voy marcando. No necesito hacer un trazo recto. Espero que estén pudiendo ver. Miren, yo ya pasé en la parte de adentro una vez y como quedó muy suave, vuelvo a repasar. ¿Sí? Voy girando mi pieza o mi pincel. Yo voy tratando de no girar demasiado la pieza para no volvernos locos a los chicos con las cámaras. ¿Sí? Y que es importante. Que donde vaya yo a tener después la orejita, pueda también aplicar sombras. ¿Sí? Después van a tomar un poquito de blanco y así van a marcar las luces del proyecto. Así. Ahí. La práctica del flotado es esencial para que puedan desarrollar todo esto de la forma más placentera posible. Si no, empiezan a renegar con el trabajo. Y no es la idea. Una vez que tienen así, pueden tomar y enjuagar mi pincel, tomo nuevamente el liner. Ya no aligero tanto. Sí aligero, pero no tanto. Porque como quiero marcar, lo que hago son pequeñas... Pequeñas... A ver, un poquito más. Pequeñas costuritas. ¿Sí? Así van a realizar todo lo que ustedes ven en el trabajo. Esto simula, obviamente, una gorrita. Así que hay que trabajar un montón. Y lo mismo voy a hacer con el jardinero. Voy a ir marcando pespuntes. Miren alguna ropa de jean que tengamos en casa. Podrían hacerlo con un color blanco o con un color... Vieron que las costuras de los pantalones tienen un color ocre. ¿Qué vamos a hacer en el segundo bloque? Vamos a trabajar todo lo que es el pelo de nuestro oso. Y vamos a trabajar algunos de los accesorios de lo que ustedes ven en nuestro velador. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo que tiene mucho detalle. Entonces, bueno, hay que tomarnos el tiempo para poder ir haciendo cada cosa. Los espero en el segundo bloque. Voy a trabajar otro poquito ahora en el corte y nos encontramos después. Bueno, y sigo trabajando. ¿Se acuerdan que les conté que iba a seguir en el corte poniéndole manos a este pequeño cipro? Miren, yo acá lo que pude ir haciendo, avanzando, es todas las sombras en color chocolate. ¿Por qué vamos a hacer esto primero? Porque para poder hacer el pelo vamos a tener ya todo nuestro oso, toda la parte del jardinero pintada. Van a tener toda la parte de base en color siena y vamos a hacer todas las sombras. Una vez que esté todo el jardinero listo, recuerden, una vez que esté todo listo, vamos a hacer todas las sombras. Una vez, miren, acá se nota perfecto con esa imagen lo que yo pinté en esta zona. Ven que yo fui separando ahí y fui separando la mano. Bueno, ¿qué hice yo? Miren, traje un pasito, vamos a correr, magia. Ahí miré justito la cámara. Miren, hice magia. Acá, lo que hice fue sacar, es algo de este grande que les estaba pintando para que vean bien en detalle y bien de cerca lo que estamos haciendo. Ya tengo mi gorrita pintada sobre una base en otro color. En realidad lo hice para poder mostrar bien de cerquita las sombras. No tengan miedo de acentuar. ¿Qué vamos a hacer ahora? La línea que yo les contaba de pinceles es muy antigua. Miren los pinceles que tengo acá. No es que uno los guarda porque es así deshecho, sino porque todos los pinceles después nos van sirviendo para otras cosas. Miren cómo están esos. Y si yo les muestro, miren, este es el que originalmente era, antes era así finito, miren qué lindo que se ve ahí cuando lo giro. Y miren en lo que se fueron convirtiendo. Ven que tienen hasta los mismos, las mismas virolas con los mismos detalles. ¿Qué hacemos? Los guardamos porque nos sirve, por ejemplo, ahora para convertir estos pelitos. ¿Cómo voy a hacer para que se noten bien bonitos? Voy a tomar un poquito del siena, voy a tomar un poquito de amarillo luna y un poquito de manteca. Entonces voy a cargar mi pincel, golpeteo y empiezo a darle a la orejita, a toda la orejita, no solo a una parte. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando por fracciones de color. Miren, si yo les muestro acá, vamos a buscar con esta fibra. Miren, si yo tengo la oreja así, lo que yo les explico en cuanto a fracciones de colores, acá nosotros vamos a tener la sombra, es que después no vamos a ir cubriendo todo de una sola vez, sino que después vamos a ir ampliando estas zonas con algo más claro y después otra vez lo vamos a achicar y vamos a poner luces puntuales. Ustedes así en el dibujo parece que no se nota, pero ahora van a ver cuando yo lo haga. Mira, vamos a girar acá para que no sea molesto a la vista. Pinto todo con el primer color. Voy a tomar un poquito de amarillo, mezclo descargando y vengo a mi trabajo. Y no cubro todo, sino que ahora lo que hago es concentrarme en un espacio e integrando con el fondo. Y después lo que hago es con un poquito de manteca vuelvo a aclarar, integro con el color anterior, no tiene que quedar algo estrictamente así abrupto. Descargo mi pincel y golpeteo generando el peluchito. No tengo que hacer mucha presión, ¿por qué? Porque si yo hago mucha presión, lo único que voy a conseguir es que todo esto esté igual y se hace como un manchón en color marrón. No tengo que perder estas sombras. Miren, acá se nota perfecto que yo dejé el reborde de la orejita. La oreja de atrás también voy a pintar con todo esto saliéndome, en este caso, del borde. Concentro un poquito más la luz hacia el borde. Y con el color más de luz, que sería el manteca, hacen tubo. Miren, entonces yo tengo una zona que tiene más sombra y una de más luz. Y con los mofletes tengo que pensar, primero le doy a la parte de atrás, ¿ven? Girando mi pincel, para que no sea algo totalmente, también si el pelo tiene alguna mañita, para que pueda lucirse. Tomo un color más clarito, se lo voy a dar en esta parte que quiero que quede como más gordita. Y con el de luz, que era el color manteca, algunos toquecitos, no a todo. Miren cómo se va a notar ahora donde lo voy a hacer. Hago el moflete, todo por separado, no hago de una sola vez. Y lo que está apoyado sobre la cabeza, solo a ese borde lo pongo, limpio mi pincel e integro despacito. Tomo color manteca, descargo en mi paleta y superpongo al otro color. ¿Ven que ahí se nota bien cómo este color se va haciendo, si ustedes ven el terminado que está al lado, lo ven en primerísimo plano. Miren así, ¿ven? Así van a ir logrando. Miren, lo voy a girar así, para este lado. Se voló, se voló. Miren, ahí se nota perfecto. Yo lo que hago es toquecitos más claros. Podrían después, si quisieran, poner un poquito de color rojo y dar un poquito de rubor. Y así van a hacer todo lo que es el osito, todas las partes de piel. ¿Ven que tiene una parte de sombra? ¿Y qué hice con los ojos? Simplemente le hice un flotado y un puntito de luz. Miren, de este lado me falta, así que lo voy a agregar para que se note bien. Vamos a hacer ahí un puntito de luz. Tiene unas hermosas pestañas. Y podrían acentuar un poco más con el chocolate la sombra de la boquita. Voy a mezclar acá un poquito para dar un poquito más de sombra. Miren así. Y ahí se nota la boquita de nuestro os. Bueno, ¿qué otras piezas se integran? Así, todo pintado, cuando tengan todo listo, lo que hacemos es barnizar. Barniz satinado. A mí me gustan este estilo de barnices que son como más lechosos. ¿Sí? Como no tan espesos, sino que... Bueno, ahí le puse una etiquetita mía de mi Instagram. ¿Ven que adentro es como si fuese yogur? Bueno, pero es bien liviano para poder trabajarlo y que, miren, yo lo agito y se mueve. Para que cuando demos esas manos de barniz no queden rayas. Voy a quitar la parte de pintura por acá y le voy a mostrar un detalle de nuestro velador. Cápsulas de café, las que usan las máquinas, ¿vieron las tipo expreso? Bueno, yo las fui juntando y miren, voy a agachar un minuto. Con la pistola encoladora yo quería generar, si ustedes ven el terminado, miel. Entonces, ¿qué hice? Fui haciendo gotas, ¿sí? Ahí voy haciendo, miren, se ven perfectas, perfectas. Hasta el humito de la pistola encoladora, miren. Yo lo pongo y arrastro. Como esto está muy caliente, yo lo voy a apoyar. Miren, uh, le metí el dedo. Y eso va a seguir cayendo. Una vez que eso está frío, les va a quedar así. Es esta, miren, es otra cápsula de otro color. ¿Por qué? Porque vienen de distintos sabores y yo voy guardando. Para tener un color uniforme, miren, ya podría parecer que tiene como miel saliendo de una tapa. De acá yo hice la parte del velador. ¿Qué hice después? Miren, magia. Bueno, ¿qué hice? Les muestro acá. Agarran una pintura, ¿sí? Que puede ser un ocre. O el siena. Y lo que hacen es ir pintando con golpecitos. ¿Para qué? Para que se adhiera. Si tienen pintura latiza, también lo pueden hacer. Pero con acrílico agarra perfecto. Y pinto todo. ¿Sí? Miren, ahí se ve perfecto. Ahí, ahora les voy a mostrar otro que hice porque hice varios para ir probando. ¿Ven? Ahí se ve perfecto todo lo que es esa simil mielcita. Y quedó de esta forma. Ahí. Miren, ahí. Entonces, para darle más realismo todavía, tomé un pincel angular y lo que hice fue, con un poquito de blanco, dar algunas lucecitas. ¿Sí? Acá me voy a inclinar un poquitito para poder ver. Miren. Así, en las puntitas de esto que sería como la miel. Obviamente barniz. Y lo que hice también fue darle una pasadita de dimensional. Entonces, esto hace como un brillo increíble. Parece caramelo. Esta es otra de las partecitas que ustedes ven acá, en esta parte del velador. También usé la pistola, miren, vamos a ver con el terminado, la pistola para poner esto que parece miel que va saliendo. Y estas pequeñas florcitas que ustedes ven ahí, miren, una tarde se ponen con un pedacito de porcelana. Miren todo lo que traje acá. Traje abejitas. Se sientan y en un ratito, solo haciendo bolitas. Y todo fui generando. Libélulas, a ver si las vemos ahí. Libélulas, florcitas, todo barnizado, obviamente. ¿Qué hice? Tomé un alambre. Un alambre que saqué de adentro de los cables coaxil. ¿Por qué? Porque tiene que ser firme, duro, como de cobre. Entonces esta, miren, si yo las toco, si yo las toco acá, ven, miren, parece que estuvieran vivas. Pero es que las toco y el alambre no se deforma. Si usaran otro tipo de alambre, sí se les van a caer. Bueno, ¿y qué más? Todo lo que su imaginación se les presente. Tomé este tipo de frasquitos donde vienen algunas mostacillas. ¿Y qué hice? Lo transformé en el frasquito de miel que tiene el oso en la mano. Bueno, esta pieza en particular tiene volumen. Podrían hacerlo con maderas o con porcelana o con algún tipo de pasta. Pueden generarlo. ¿Sí? Acá ven perfecto todos los detalles que yo les mostraba de los penpuntes. Una base que tiene hexagonal de fibro fácil. Bueno, una basecita que sostiene el panal donde está esta súper bombita de luz. Todo, todo lo que a ustedes se les ocurra pueden ponerle como accesorios. Inclusive el diseño original tenía como un pequeño panal que, bueno, ya ahí no quise cargar demasiado porque si esto va a estar en una mesa de luz, mejor para poder limpiar. ¿Les parece entonces que vayamos a la lista de materiales? Ustedes van a ver pocas cosas, pero es mucha imaginación la que tenemos que usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermosura! Estoy anonadada. No me digan que ustedes no, porque todo esto te despierta una imaginación. Una imaginación bárbara. Miren, les quiero mostrar un detalle. Todo está pintado por todos lados, obviamente. Lo vamos a poner acá para que los chicos lo puedan tomar. Van a pintar la parte del revés porque se ve. Busquen algún jardinero en casa que seguramente hay de algún familiar. Si no tienen, y es el enterito de Jim por detrás también. Este es el cañito que les decía que yo lo que hice fue perforar para que fuera la instalación eléctrica. Ven, miren, tienen todos los alambres que les contábamos. Como siempre, les voy a agradecer a Claudia de Librería Caruquincá. A Epos, que me acompaña también con estos pinceles hermosos. Y a vos, Marta, como siempre, por estar acá. Yo lo que más quiero que me cuentes es estas dos bellezas de cuadros que tenemos. Esas son parte de los cuadros que eran parte del taller, donde pintábamos ahí con las chicas en algún momento y han quedado en casa. Así que, bueno, vamos trayendo siempre. Siempre. En cada programa ustedes van a ir viendo dos obras. En mi caso traje algunas de mi autoría. Pero a mí me encanta porque tengo alumnas tan geniales. Irene fue una de ellas. Y yo de tuya también como pintora de porcelana. Pero valoren todo lo que mostramos acá. Y si tienen dudas y quieren averiguar, quieren que Irene les haga un hermoso velador, se pueden comunicar. Ya tenemos acá un fan. Ya tenemos a uno encargado. Así que, bueno, nos despedimos. Bueno, hasta la próxima. Irene, espero que sigas trabajando tan lindo. Bueno, gracias, Marta. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!